El infante don Juan Manuel, el conde Lucanor, leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el mar. Cuento trece. Lo que sucedió a un hombre que cazaba perdices. Hablaba otra vez el conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le dijo, Patronio, algunos nobles muy poderosos y otros que no lo son menos, a veces hacen daño a mis tierras o a mis vasallos, pero cuando nos encontramos, se excusan por ello, diciéndome que lo hicieron obligados por la necesidad, sintiéndolo muchísimo y sin poder evitarlo, como yo quisiera saber lo que debo hacer en tales circunstancias. Os ruego que me deis vuestra opinión sobre este asunto. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, lo que me habéis contado y sobre lo cual me pedís consejo, se parece mucho a lo que ocurrió a un hombre que cazaba perdices. El conde le pidió que se lo contase. Señor conde, dijo Patronio, había un hombre que tendió sus redes para cazar perdices y cuando ya había cobrado bastantes, el cazador volvió junto a la red donde estaban sus presas. A medida que las iba cogiendo, las sacaba de la red y las mataba, y mientras esto hacía, el viento, que le daba de lleno en los ojos, le hacía llorar. Al ver esto, una de las perdices, que estaba dentro de la malla, comenzó a decir a sus compañeras. Mirad, amigas, lo que le pasa a este hombre. Aunque nos esté matando, mirad cómo siente nuestra muerte, y por eso llora. Pero otra perdiz, que estaba revoloteando por allí, que por ser más vieja y más sabia que la otra, no había caído en la red, le respondió. Ay, amiga, doy gracias a Dios porque me he salvado de la red. Y ahora le pido que nos salve a todas mis amigas y a mí de un hombre que busca nuestra muerte, aunque dé a entender con lágrimas que lo siente mucho. Oh, señor conde Lucanor, evitad siempre al que os hace daño, aunque os dé a entender que lo siente mucho. Pero si alguno os perjudica, no buscando vuestra deshonra, y el daño no es muy grave para vos, si se trata de una persona a la que estéis agradecido, que además lo ha hecho forzada por circunstancias, os aconsejo que no le concedáis demasiada importancia, aunque debéis procurar que no se repita tan frecuentemente que llegue a dañar vuestro buen nombre o vuestros intereses. Pero si os perjudica voluntariamente, romped con él, para que vuestros bienes y vuestra fama no se vean lesionados o perjudicados. El conde vio que este era un buen consejo que Patronio le daba, lo siguió y todo fue bien. Y viendo don Juan, que el cuento era bueno, lo mandó poner en este libro e hizo estos versos. A quien te haga mal, aunque sea a su pesar, busca siempre la forma de poderlo alejar. Fin del cuento 13. El infante don Juan Manuel, el conde Lucanor. Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández. Blog literario Lluvia en el mar y audios de iVox, YouTube y Spotify. Adquiere mis novelas en Amazon. Adquiere mis novelas en Amazon.